...de corazón y los queremos invitar este 14 de marzo al... Cantoral, nos vemos en el Cantoral 14 de marzo, es presentación realmente del disco y un homenaje a Saks de sus temas con Maldita Vecina. Boletos disponibles. Hola, repito, soy Jesús Méndez, percusionista de Malditos de Corazón. No se pierdan la oportunidad de acompañarnos al homenaje y presentación de la nueva música que estamos fraguando, que es de Saks, en el Cantoral, el próximo 14 de marzo. Los esperamos, está muy interesante.